¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo fui firmado de la empresa Millie por un video que subí ahí en el Instagram, un cover de una canción, pues, de un corrido, y pues ahí me contactó y me dijo que si quería firmar, pues ahí trabajamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!